Por favor, ahora déjenos entrar a hacer nuestro trabajo y después conversamos, chicos. Fue una jornada intensa y esperada por muchos. La expectación era evidente. Todos querían conocer los antecedentes que por un año y cuatro meses la Fiscalía recopiló del caso de Fernanda Maciel. Más aún, querían saber cómo y por qué Felipe Rojas, el amigo, el vecino, supuestamente le quitó la vida. La verdad, nosotros sabemos esto hace muchos meses, 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 meses que mi madre tuvo que aguantar que este tipo la saludara, la abrazara días seguidos, días seguidos. Entonces todo esto, todo esto ha sido terrible para mi madre y para nosotros como familia. La primera en ingresar al centro de justicia fue Paola Correa, la mamá de Fernanda, y así los amigos, familiares y Luis Petersen. Nadie podía entrar a la sala de audiencia sin estar registrado y avisado. La situación era a las 11 de la mañana, pero se inició con 20 minutos de retraso. La fiscal del caso, Patricia Varas, comenzó detallando las hipótesis que se abarajaron durante la investigación y cómo una a una se fueron descartando hasta llegar a Felipe Rojas. Estaba en eso cuando la audiencia fue intercumpida. De cómo le quitó la vida, la fiscalía detalló que fue al interior de la casa, que Fernanda se habría golpeado la cabeza y que él, con una tela, la habría ahorcado asfixiándola, con ese mismo elemento, le ató las manos, la envolvió en una lona y la enterró en el patio de la que todos llaman bodega. No sé cuál habrá sido la motivación que habrá tenido él para hacer lo que hizo. O sea, él estranguló a mi hermana, la amarró del cuello a los pies con una sola, con un solo paño. O sea, mi hermana tuvo, por la fuerza, no sé si hubo violación porque mi hermana estaba sin su ropa interior. La fiscalía detalló que dos días después, Felipe va a una ferretería donde primero compra un saco de cemento y luego cal. Con eso terminó por ocultar el cuerpo de Maciel. La data de muerte debe haber sido aproximada entre dos a cuatro horas desde el momento que ella hizo abandono de su casa. La razón, la explico de inmediato, fue expuesta ante la jueza. El contenido alimentario del estómago era el mismo que ella había ingerido durante el almuerzo y un proceso de digestión de entre dos a seis horas. Pero fueron además sus contradicciones, sus mensajes de WhatsApp con Fernanda ese día 10 de febrero de 2018, el que él tuviera ese fin de semana las llaves de la bodega porque debía alimentar a dos perros, que con videos acredita que 11 minutos después Fernanda caminó hacia ese lugar, desapareciendo las imágenes y a su vez que los animales caminaran por la calle. Solo dice la fiscalía porque alguien abrió la puerta desde el interior. Todo eso, más la declaración de su expareja, a quien le confesó el crimen y que había formateado y vendido el celular de Fernanda, terminó por confirmar para los investigadores que él era el responsable de la muerte. El crimen fue un homicidio de parte de Rojas Lobos. Él la mató. Él mató a su amiga que se encontraba en completa indefensión el día de los hechos. Por lo tanto, magistrado, a juicio del Ministerio Público, la única medida cautelar suficiente en este caso es la medida cautelar de prisión preventiva. La defensa se opuso a esa petición, pues dicen no hay una fecha clara de la muerte de Fernanda, que las policías y la fiscalía revisaron muchas veces la bodega sin encontrar nada, que la ONG Topos revisó el sitio y tampoco la encontró, y que ellos aseguran que el cuerpo pudo haber sido colocado en el lugar con posterioridad, que el patio debieron investigarlo con mayor celo, ya que Felipe no era el único que tenía acceso al lugar. Las pruebas dicen que actuó solo, y viendo lo frío que es el tipo, de verdad no me cabe duda que a lo mejor así fue. Valentina, ¿qué te parece que la polola haya sabido esto desde enero y recién en junio, haya contado toda esta verdad? Fueron meses de angustia para usted. Meses de angustia. O sea, como mujer me hubiese gustado que ella se hubiera puesto en el lugar a la mujer en algún momento. O sea, es triste saber que ella fue cómplice, por decirlo de alguna forma, del crimen que cometió la persona que era su pareja en ese momento. La apreciación de que no se trabajó concienzudamente por parte de las policías es una apreciación suya. ¿No se encontró el cuerpo en diseño? Si hemos formalizado hoy día, es simplemente porque antes no existían los antecedentes, como acaba de suceder, para que parte, o sea, en gran parte sin oposición de la defensa, se obtuviera una prisión preventiva. Luis Peterson anunció que pedirá un examen de ADN que confirme la paternidad de la hija que esperaba Fernanda, y eso le permitiría ser un querellante más. Comicidio calificado, inhumación ilegal y aborto. Por esos delitos lo formalizaron. Felipe Rojas podría arriesgar hasta cadena perpetua. La jueza determinó que es un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que se determinó su prisión preventiva. Se mantendrá en la cárcel de alta seguridad debido a las amenazas de muerte que su abogado denunció en la audiencia.